Hoy vamos a jugar un juego muy querido por todos A ver quién reconoce la música de este juego Porque estamos otra vez en NPC String Raid Stories Que salió una nueva puerta, la puerta número 5 Vamos a ver cómo continúa la historia Y a ver si de una vez podemos derrotar al malvado Carl ¿Qué está Carl otra vez compañero? Hola Celso, finalmente tengo mi arma ¿Qué le pasó en la cara a Carl? Hola Carl compañero, te extrañaba ¿Y por qué camino así? Que estoy todo duro, que no puedo caminar, que va a ir levitando ¿Pero qué? Que hay un montón de cosas cambiadas ¿Qué le pasa a la casa de la teletransportación? Escena del crimen, no pasar ¡Oh! Que lo podemos arrancar No va a venir la policía ni nada Ok, no vino la policía, estamos a salvo ¡Oh! Y hay un regalo en el techo, podemos subir ¡Tumá! ¿Qué me van a regalar? ¡Tumá! ¡Un arma! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué podemos disparar ahora? Pedazo de arma ¡Tango! Dame todos tus nuggets o te voy a disparar con mi arma ¡Piu! 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 Que lo matamos a Tango Vámonos rápido antes que venga la policía Se supone entonces que si vamos a la casa de Tango Vamos a tener la nueva puerta La puerta número 5 Y otro regalito A ver, ¿qué hay en el regalo? ¡Me dio una nugget gigante! ¡Sí! ¡Por fin puedo comer nuggets! ¡Gracias Tango! ¡Ah! Pero está acá el compañero Tango Perdón por dispararte antes, no te quería matar ¡Pazucaso! ¡No! ¡Rápido! ¡Corre Celso! ¡Corre! Ahora sí vamos a entrar a la puerta número 5 Y podemos ver la historia por si no nos acordamos La historia cuenta que Carl consiguió su arma Y él nos hizo chiquitos y nos metió en la alcantarilla Nos encontramos a la rata de Carlos Que nos quería ayudar para destruir a Carlos Muchos finales después salvaste a Tango Bangle de que lo asesinen Nos invitó a su casa y nos dijo su plan para derrotar a Carl Que era con un robot gigante, ¿no? Está siendo un robot que puede resistir al rayo de Carlos Pero hay un montón de partes Su misión es recuperar todas las partes Y entrar en la sexta puerta para derrotar a Carlos Ok, vamos a entrar en la puerta número 5 Que sí, chicos, hay que comprarla con Rogue 69 Robux ¿A quién no le gusta gastar Robux, chicos? Código Cerso en la tienda de Roblox Vamos a entrar a la puerta número 5 Oh, ¿qué pasó? ¿What? ¿Hola? Me están hackeando Roblox Que Carl me está hacke... ¿What? Me descone... Pensé que me había quiqueado ¿Qué pasó? Me acaba de hackear Roblox, Carlos ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué es esa cara? ¿Qué es ese señor que está ahí? Me da un poco de miedo ¡Otro regalito! ¡Sí, regalito! Toma, un escopeta ¿Puedo disparar con la escopeta? Hola, señor ¿Lo vio a Carl? Todo está corrupto porque esta puerta está cerca de Mari ¿Quién era Mari? Que no me acuerdo Y tenemos un casco para ponernos Oh, sí, que ahora podemos ver por la luz ¿Qué es eso? ¡No, gigante! ¡No, gigante! ¡Sale, que hace ese gigante que tiene un casco! Toma, lo maté Lo maté Lo matamos Menos mal que le disparé Mirá si me mataba Que hay un montón más ¡No, que viene otro! ¡No, señor! ¡Oh, oh, oh! Y está lleno de monstruos ¿Pero qué es esto? Alto miedo ¡Un regalito! ¡Y otro señor! ¡No, señor! Lo matamos de un escopetazo ¡Basta de perseguirme! Estas pobres almas Solían ser NPCs No, Mari convirtió a los NPCs en almas que nos quieren matar ¡Oh, McDonald's! Se ponía recontento ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me persiga! ¡Disparale, Cerso! ¡Disparale! Hola, señor ¿Me da un Big Mac, por favor? ¡Ja, ja, ja! No sé por qué hay un McDonald's acá Que no se ve nada Está todo... ¿Está Carl? ¿Qué haces que lo haya en el fondo? ¡Hola, Carl! ¿Pero qué estás haciendo acá, compañero? ¡Hola! Soy Carl ¡Ya sé que sos Carl! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Final? ¿Qué? ¡Dale! ¿Pero por qué me...? Ah, no, no me morí ¿Pero por qué estaba Carl así? ¿Qué le pasa a este mundo? ¡No me van a llevar como Carl! ¡Vos tampoco, malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que viene de mon... ¡Que tienen dientes gigantes! A estos señores hay que llevarlos al dentista ¡Pero que está lleno de malos esto! ¡Por favor, ayudarme! ¡Me interesa el dolor! ¡No, que los están transformando los señores! ¿Qué es esto? ¡Un muñeco de Carl que está demoniado! ¡Pero Carl! ¿Qué te pasó? ¿Qué le hicieron a Carl? Que lo tengo que matar yo Que no lo maten ellos ¿Qué es eso? ¡Ay! Que me asusté ¿Pero qué es eso? ¡Una puerta! ¡Tómate para hacerlo! ¡Dale! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡No que me van a sacar vida! ¿What? ¿Qué haces Carl ahí? ¡Carl! ¿Estás bien, compañero? ¿Qué te pasa? ¡No, señor! ¿What? ¿Por qué Carl está así? ¿Pero qué le hicieron a Carlos? ¿Qué es eso? ¡Oh, que es un auto! Pensé que era una cara que estaba volando ¡20 créditos! ¡Ah! Que con los créditos pasamos por zonas nuevas Ok, vamos a comprarlo ¡Oh, ¿qué es eso? ¡El mecánico! ¡No! 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 ¡Que me viene a sacar vida! ¡No! ¡Matamos al mecánico! ¡Pero qué le pasa al señor ese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me hicieron! ¡Que me está haciendo! ¡Dale morite! ¡No! ¡Que vienen almas también volando! ¿Pero por qué? ¡Dale que se muere! ¡Sí! ¡Vamos! ¡La corrupción no puede ser arreglada! ¡Con esa cabeza gigante! ¡Muy impresionante! ¿Pero quién me está hablando? Parece ser la persona que estoy buscando ¿Qué? ¡Botón! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un acertijo? ¡Se abre de una! ¡Alto miedo! ¡Una palanca del Minecraft! ¡Vamos a conseguir torchas! ¿Quién sabe qué es lo que hacen? ¿No? ¿Hola? ¡Se sintieron todas las luces! ¡Tumón! ¿What? ¿No tomas en una pista de carreras? ¿Qué es esto? ¡Bueno! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Por qué aparece otra vez la cabeza? ¿Qué es esa cabeza? ¡Eh jugador! ¿Te acordás de mí? Estoy acá para ayudarte Seguramente ya escuchaste de mí Soy John ¿Qué era John? ¡No me acuerdo! Soy el que creó a Carl en un mundo anterior ¿Qué? Vi que un montón de caos se estaba pasando últimamente Desde que Carl estuvo el rayo La corrupción se expandió por todos lados Si ahora estás muy confundido Te voy a explicar todo Creé un montón de juegos No solo el lugar de donde viene Carlos Pero mientras te estaba haciendo mi última creación Algo horrible pasó Me olvidé de guardar y salir Y se corrompió el archivo Se olvidó de guardar el jueguito Traté de borrar los archivos corruptos Pero era muy tarde Y de ahí viene Mari Ah que Mari es el fantasma ese Ah que tiene el poder de ir de juego en juego No nos va a perseguir por todos los juegos Tenés que robar el rayo de Carl con las piezas del robot O vamos a detener el arma Acá está la parte Quiero que la tengas para detener a Carl Nos da la puerta así de fácil ¿Qué le pasó a John? Oh 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 Es Mari no No que le hicieron a John Pero que pasó Me... Es Carl Que hace Carl ahí Tiene la pieza del robot Carl dame la pieza del robot La tira mano Ah 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué está Tango Mangle ahí? No me ha... No me saca Tango Mangle Mátalo Cerso Mátalos Ah 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 No que me congelaron Sale Carlos Sale de a Cacar por favor Vamos Lo destruimos a Carlos Él no era el Cacar verdadero Este lugar te hace mal a la imaginación Oh Tomo Que no era Carlos entonces Pero ahí tenemos el brazo del robot Toma Lo conseguimos Si Tenemos la última parte Vamos El final de conseguir el último brazo Oh por Dios Te pasó todo eso Debe ser traumatizante Escuché de llorantes Y no está mintiendo Con que dijo que crió todo el mundo De cualquier manera Tenemos la parte Para poder atacar a Carl Nos vemos En la puerta 6 Oh La próxima puerta Va a ser la pelea Mirá Ya tenemos al robot Facherito Ahí todo construido Carlos No me vas a derrotar ¿Sabes por qué? Porque tu arma Es de mentira ¿Qué? ¿En serio? ¡Túas le desapareció el arma! ¡Bruh! Tenemos un final nuevo Yo sabía que el arma No era de verdad Que yo puedo caminar bien Le robamos el arma a Carl Y se arregló el juego ¿Vieron qué fácil que es? ¿Sabes qué? Tu arma es de mentira Carl No la cara Se transformó en una mongus No 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 baja chiquito Carl No Pero chicos Hasta acá vamos a llegar por hoy Tenemos que esperar Que se haga la puerta Número 6 Si quieren que juguemos A la puerta número 6 Tienen que dejar muchos likes Y dejarlo en los comentarios Les mando un besote enorme Y nos vemos En un nuevo video ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!